Es una perforación, tanto follón tiene también para dejarlo. Es lo que yo pienso entre todo esto, porque lo que está ahora mismo, por lo que veo en la comunidad autónoma, es viendo qué puede ocurrir con esto. Pero antes de que ocurra el prevenir esto y mandarlo, tampoco creo que nos cree ningún problema. Parece que esto es como si fuera la salvación de España o el no sé qué. Yo creo que vale más prevenir que curar. Y entonces lo que se prevenga, y yo sí te voy a decir, mi profesión más o menos es de química de esto, todo lo que entre en el subsuelo, nadie puede, nadie puede determinar a dónde va a ir. El agua no va en línea recta. ¿Sabes lo que es? Tú puedes tirar una perforación en un sitio y contaminar, yo que te voy a decir, a 10 kilómetros de al lado o lo que sea. No lo digo yo en este sentido. Paco tiene razón, nos referimos a las humedades de este pollo. Déjame que termine. Tiene razón, Paco, que tiene razón. Déjame que termine. Entonces, yo es que no lo veo a esto ni para dejarlo ni para nada, porque es que tampoco no tiene, no es una cosa de vida o muerte ni como hemos dicho. Aquí se trata de decir, mira, queremos que esto no ocurra en nuestra... Yo imagino que la comunidad, pero la comunidad en su momento lo prohibirá también. Pero esto es aportarle a la comunidad para que tenga en consideración. No es nada de lo... Pero, ¿por qué tenemos que dejarlo para votar para otra vez? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué lo tenemos que dejar? Es mi pregunta. ¿Por qué? Que no estamos aquí interviniendo en nada. ¿Por qué? Intervinemos todo en el buen sentido de que el agua subterránea que tenemos, que no se contamine, que está ahí solo, que le estamos transmitiendo a la comunidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mi propuesta de que se quede sobre la mesa es, si realmente contamina lo más mínimo, naturalmente yo votaría en contra. Pero si eso no sucede así, si las medidas son suficientes, que como dice muy bien Gema, hay que ver la ley en todos sus términos, y puede ser que produzca beneficios, que produzca un tipo de energía beneficiosa y no contaminante, que no lo sé, puede ser. Paco, Paco, yo no sé las posibilidades que hay, pero puede ser, no es imposible. Entonces, si no hay garantías al 100% de que puede haber perforaciones, cuidado, totalmente ecológicas y que no dañen al medio ambiente, mi voto será en contra. Pero hasta que yo no vea esa ley y vea las medidas que se toman para eso, voy a pedir la votación para que se deje encima de la mesa. Grupo municipal socialista. No, votamos para que se deje encima de la mesa. Para que se quede encima de la mesa. No, no, votamos. En contra. En contra. Bien, ¿os entendéis? En contra. Ah, en contra. En contra. En contra. En contra. En contra. A favor de que se quede sobre la mesa. No, Jesús, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué significa que se quede encima de la mesa? Un receso. Sí. Porque no se nos... Es que hace tiempo dejamos también sobre la mesa una moción sobre desahuciado. No tengamos conocimiento exhaustivo. ¿Dentro de...? ¿Dentro de...? No, Jesús, hasta que yo o tú, conocimiento exhaustivo de esa ley, yo no puedo votar ni sí o no. Bueno, ahora se podéis avisar. ¿Qué les podéis? ¿Qué pregunta? No.